Bueno, claro, sin duda alguna, Yuya, la gente lo ama, ¿no? Sí, estoy feliz con la Yuya, la verdad, el cariño de la gente ha sido muy grande. He trabajado bastante por dignificar un poco muchas situaciones de las que se vive en Colombia y Yuya es una de estos personajes, creo que la gente se ha identificado mucho con ella y lo ha asumido de una manera muy bonita, con mucha risa y era la intención. Justamente te voy a preguntar, las Yuyas de la vida real, ¿cómo te han tratado? ¿Si les ha gustado o te han dicho, oye, eso no es así? Mira, la verdad, yo no me he metido en tantos barrios últimamente porque he estado grabando, pero tengo un compañero, el que hace de Miguel Ángel, mi esposo. Él ha estado en muchos barrios haciendo sus campañas con su rap y sus cosas y me dice que muchas Yuyas le hablan y lo llaman Yuyo a él ahora. Entonces la gente está feliz, le dicen estas chicas que se sienten identificadas, que sienten que tienen una vocera en la televisión y esa era la idea. Mucha gente en el estrato alto cree que estos personajes no existen y de pronto los ven como un poco más arriba del nivel normal. Y sí, son personajes que andan en otro voltaje emocional, en otra pasión, en otro ritmo, pero los hay y hay muchas Yuyas. Has podido crear los personajes a tu gusto, ¿no? Porque si recordamos Lady y las otras producciones, siempre Carolina tenía un sello que la caracteriza como actriz en sus personajes. Es cierto, yo creo que mi sello es dignificar un poco los personajes. Cuando todo lo haces dignificando y desde el respeto, creo que encuentras el sello de la comedia, del drama y todo esto y haces que la gente viva contigo el proceso que está viviendo el personaje. Intento que la gente se ría un poquito en medio de tanta tragedia y eso es lo que vemos con Yuya. ¿Esperaban el éxito de la mamá del 10? Porque son líderes en el rating, superan incluso la voz Colombia. Lo esperábamos, la verdad es que no desde el ego, simplemente como televidentes estábamos también cansados de lo que venía pasando en la televisión y este es un producto que da amor, que nos ayuda a soñar sin importar cuánta plata o no tengas, que dignifica y asume la labor de las mamás, de las mujeres y las protege y las empodera. Es una serie muy femenina donde vemos el poder de la mamá en Colombia. ¿Y qué viene ahorita? ¿Ya estás casteando? ¿Terminas grabaciones? ¿Qué va a pasar? Todavía estoy grabando, así que por un tiempito sigo con la Yuya. La idea es no dejar morir en un tiempito este personaje, que la gente lo siga viendo y bueno, ahora viene un proyecto musical mío donde hago rap flamenco con un español rapero que se llama Hase y ya más adelante les contaré bien del tema. Yuya, ¿harías buen estándar comedy o algo? ¿Lo has pensado o todavía no? Mira que no lo había pensado, pero fácilmente daría para eso. ¿Y te gustaría? Me encantaría, vamos a ver, por ahí tengo unas propuestas con varios personajes y con Yuya también. Ahora vemos los famosos lanzando fragancias, libros, un montón de cosas. ¿Ya tienes algún negocio por ahí que digas me gustaría? Tengo una alianza de la que luego les voy a hablar, se llama Aya, es una marca muy bonita, muy ancestral de cosas completamente naturales como aromaterapia, cremas, shampoos que no dañan el medio ambiente y todo este tema muy espiritual y muy ancestral. Bueno, si te pusieras a soñar en este momento, un personaje, alguna cosa que hubieras visto y digas, ese personaje me hubiera gustado hacerlo. Una serie brasilera, yo no recuerdo cómo se llamaba, que también tenía mucho fútbol y había una mala muy mala que se llamaba Carmina, pero era una mala bien particular porque de verdad, era como una más, pero era demasiado mala, me hubiera encantado. Si fueras una comida, ¿cómo se prepararía? ¿Qué sabor tendría Carolina? ¿Qué sabor tendría Carolina? Yo creo que sería agridulce, poquito por ahí una mezcla, verdurita, carnita o de pronto un pescado. ¿Y un animal que tú digas, si de ahí reencarnación me gustaría? Si reencarno, yo creo que sería un tigre blanco. ¿Y si quisieras coger la vida de alguien para vivirla, de quién sería? No, yo creo que cada uno debe vivir su vida, pero hay personas a las que admiro mucho y admiré como a Facundo Cabral, es un ser que admiro inmensamente y donde sea que esté, hizo muchísimo por nosotros. ¿La canción que no se te despega por estos días? Por estos días se llama, el chico se llama Kurt y se llama, les voy a decir en este instante porque es que yo soy muy mala con los nombres, pero es una canción que se refleja como justo en este momento de mi vida, así que la voy a buscar. ¿Eres de banda sonora en tu vida? Sí, claro, en este momento es esta y les voy a decir cómo se llama. Yo soy muy de seguir música un poco española, este chico va por esta onda y la canción se llama Los días que vendrán, escúchenla, es muy buena. ¿Y esa canción que es tu banda sonora? Esta canción en este momento es mi banda sonora, es una canción que dice como ya no me importa lo que piense la gente, lo que deba seguir en la sociedad, simplemente quiero ir a mi ritmo, a mi manera, con mi estilo y vivir tranquila. ¿El concierto que nunca olvidas que hubieras asistido? Uno es Rosana, que me fascinó, amo a Rosana y fue un muy buen concierto donde además pasó algo muy chistoso, esta mujer nos pidió que hiciéramos como un chiste a la última pareja que entrara, que llegaba tarde porque los colombianos siempre llegamos tarde y nos pidió que hiciéramos como si ya se hubiera acabado el concierto. Entonces, claro, esta gente se sentó todos como bueno, gracias, encantada de estar acá y esta pareja miraba, ¿qué pasó? ¿Pero cómo así? ¿Pagamos para esto? Fue muy chistoso y fue además como una broma en común, en conjunto. ¿El último libro que compraste? El último libro que compré se llama Los Cuatro Acuerdos, que lo había leído, que lo ha leído todo el mundo menos yo. ¿Y si pudieras ahorita estudiar una carrera, cuál estudiarías? No, me voy a ir a estudiar, pero seguiré estudiando actuación. ¿Vas a seguir por actuación? Claro que sí. Bueno, envíralos un saludo a la gente del Amplificador que seguramente está acompañándolos en esta megaproducción. Claro que sí, un abrazo muy grande para la gente del Amplificador, siempre con las puertas abiertas, lo que necesiten, un beso gigante para todos. Y los invito a que me sigan en arroa lópez carope, donde les estaré contando más de cada personaje, de la canción y todo esto. Un beso gigante. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!